También aprovecho para comentar, mandamos una carta a los que están recibiendo los créditos del IMSS, que son empresarios pequeños, que tienen de uno a diez trabajadores y es para todos los empresarios. Me da mucho gusto que se estén entregando estos créditos, ya llevan como 60 mil entregados. Entonces, como es la palabra, pues era nada más una carta explicando qué tienen que hacer y por qué les tenemos confianza. Y firmaba yo la carta, ponía mi nombre. No les gustó que yo pusiera el nombre, que estaba haciendo proselitismo ahorita. Entonces ya se tomó la decisión de quitar mi nombre y no los voy a desteriar, que estén tranquilos. Y en este caso, ojalá y revisen la iniciativa de ley y que vean la exposición de motivos y que no sea así nada más, porque no vamos a aprobar nada. Hacemos un bloque en contra del presidente, porque la apuesta, en el fondo, es a que fracase la transformación. Eso es lo que los tienen inquietos. Es que pensaron que iba a ser la demagogia de siempre. ¿Se acuerdan cómo hablaban de cambios? Entonces ahora que es de verdad, que es en serio, pues ya no les gustó. Y esa es la oposición que estamos enfrentando. Pero hasta eso, la gente está ayudando, el pueblo está respaldando al gobierno. Y los mismos opositores no han actuado de manera lépera o subversiva. Eso que llamen a agruparse para enfrentar al gobierno, pues eso es ilegal y es legítimo. También, y eso es la democracia, y que haya críticas, pues también. Solo en las dictaduras no se puede criticar o se critica con los bien desapretados. Pero acá no, está garantizada la libertad.